Lo vamos a pasar para dentro de un ratito porque hoy vamos a hablar como siempre lo hacemos y que tan amablemente Germán Romero se presta para hablar con nosotros acerca de la inflación. Todos los meses pegamos una vueltita por los números y en este caso lo que tiene la gente del director de almaceneros de Córdoba, que es Germán Romero, siempre es bueno un repaso así y nos atiende muy amablemente. Germán, un gusto nuevamente hablar con usted. Gracias por estar en el interactivo, como siempre. Muy buenos días, Virginia Alejandra. Un gusto saludarlo y saludar a toda la audiencia y los televidentes. Bueno, muchísimas gracias Germán. Bueno, arranquemos por el dato crudo. Ese porcentaje que siempre tomado solo es como pequeño, pero sumado en todo el año es realmente angustiante. 7,18% de inflación para junio. Y el golpe que se viene ahora para el mes de julio, en el que hay que sumar lo que la gente dejó de pagar en junio, sumado a los aumentos que se vienen. Una bola de nieve que va creciendo, Germán. Así es, Alejandro. Lamentablemente seguimos en números muy altos en cuanto a la inflación. 7,2% arrojado en nuestro departamento de estadística y tendencia para el mes de junio. Podemos hablar de una pequeña desaceleración respecto a lo que fue mazo y abril, pero por supuesto que esto no es ninguna tendencia a la baja. Nada para celebrar, con estos números tan elevados, esta inflación, a ver, y la desaceleración viene de la mano también de dos cosas principales. Dejó de impactar principalmente lo que fue la readecuación tarifaria o la quita del subsidio de las tarifas. Y también alimento, que el rubro de mayor ponderación dentro de la canasta básica total ha tenido también una desaceleración llegando al 6,7% en lo que es la suba de alimento. Esto es Alejandro y Virginia, que es la canasta básica total con esta inflación. Es decir, lo que necesitó una familia de cuatro integrantes para no caer bajo la línea de pobreza, ascendiera durante junio a 248.018 pesos. Eso es lo que precisó la familia para lo básico, ¿no? Estamos hablando de alimentos básicos, de indumentaria básica, sin alquileres, sin escuela privada y sin salud privada. Y dentro de lo que es estos rubros que decíamos, alimentos que se movió un 6,7%, la línea de indigencia se situó para esa misma familia, para no caer bajo la línea de indigencia, en 136.174 pesos. Obviamente que son cifras y números realmente muy preocupantes porque la inflación no cede. Vos anticipabas, Alejandro, que julio la despierta con nuevos y muchos aumentos en todos los rubros y también en materia alimentaria. Claro. Si seguimos mirando porcentajes, Germán, es probable que caigamos en una depresión. Pero así, abuelo de pájaro, para no entrar tanto en números, hay algunos sectores de los gastos que tiene una familia que se han dejado de hacer esos gastos. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, hay muchas familias, hay un porcentaje muy alto, 54,6 que han dejado de pagar las tarjetas de crédito. Hay también un porcentaje alto, casi un 30, que dejó de pagar las tasas y los servicios, los préstamos también. O sea, ya el panorama ahora es complicado. Claro. ¿Cuál es la proyección, entonces, ahora que se vienen más aumentos? No debe ser de lo más halagüeña, creo yo. No, Blanc, ciertamente no. Por ejemplo, todos los indicadores sociales, digo más, podemos hablar de una desaceleración un mes, otro se hubo un mes. Los indicadores sociales que surgen a partir de 2.500 encuestas de hogares que realizamos desde nuestro Departamento de Estadística, se van agudizando. Es decir, quien no dejaba la canasta básica alimentaria al completar la canasta básica en un mes, hoy no sube de tres o cuatro puntos, sube de poco, décima, un punto. Pero todo eso está, las familias se siguen enagudando cada vez más, como vos bien lo referenciabas, según otros indicadores. Hoy tenemos familias que deben, y esas familias que deben, lo primero que tienen, que deben la tarjeta y tienen inhabilitada su plan. Pasan directamente a lo que es el fiado, ¿no? Es decir, se van al fiado porque no les queda otro. Hoy el fiado quedó casi con obsesividad para esas familias que están en deuda, para esas familias que no están bancarizadas, para aquellas trabajadoras y trabajadores informales. Y el fiado viene creciendo también, casi en algún momento va a alcanzar a lo que es tarjetas de crédito. Y también dentro del fiado ya tenemos incoprabilidad y muchos amores. Esto significa que aquellas familias que se financiaron con tarjetas de crédito, que pasaron a financiarse con el fiado, lamentablemente no sabemos de dónde, digamos, porque si bien el Estado hoy está en un nivel muy elevado de ayuda social, la misma inflación, lo mismo que ocurre con los salarios, la inflación va licuando. Tanto el salario como las dudas sociales, ninguno de los ítems se actualiza a la altura de lo que es realmente esta situación problemática. Teniendo en cuenta además que julio va a llegar con varios aumentos que ya estaban planificados, Germán. Sí, sí, claro, Virginia. La verdad es que ya tenemos un aumento planificado. Porque hablamos de hasta combustible, ¿no? Que venía retrasándose, impuestos. Sí, sí, y de alimentos también, ¿no? Si bien decíamos que alimentos tuvo una desaceleración, ya los primeros días de julio, hoy día estamos 4 de julio, sigue habiendo ya importantes incrementos en materia alimentaria también. Entonces, seguramente, digo, si bien todavía es muy temprano para hacer los guarismos de julio, ciertamente estamos hablando de que vamos a tener una inflación mayor con seguridad durante el mes de julio. Después viene, estamos proyectando una inflación para 2023 de 136%. Y repetimos que es en el mejor de los casos, porque en esta medición es meramente técnica, no podemos analizar cuánto puede impactar un resultado político adverso. No, no podemos medir técnicamente el impacto político que puede tener sobre la economía. Sí, si nos ponemos a pensar, Germán, y hagan memoria a todos los que en este momento están en la comunidad, Germán, usted, Alejandro, ¿usted recuerda que en el 2020, 2020, porque parece que hubiese pasado una década, pero estoy hablando del 2020, todavía llegábamos a fin de mes, me refiero a todos los argentinos, y todavía, no sé, había gente que podía salir a comer afuera. ¿Cuánto de inflación hemos tenido en tan solo dos años y medio? Bueno, el último año marcó 124. Virginia, digo, no solo eso, digo, porque realmente hoy la gente no puede llegar a cubrir sus gastos básicos, más allá de lo que es la alimentación, obtener un alto porcentaje, un 67% de las familias, que no llegan a cubrir los gastos corrientes y de contingencia. ¿Qué decimos? Gastos corrientes, es decir, pagar los impuestos al día, los servicios al día, y alguna contingencia, como por ejemplo, se rompió un neumático del vehículo, se rompió un pozo negro. O tuve un problema en un diente, que muchas veces las prepagas no lo cubren. Además, Germán, tengo entendido que se viene también un aumento de las prepagas. Soy una bolsa de buenas noticias, un aumento en las prepagas. Viene un aumento de las prepagas, viene un aumento en educación privada también. Lamentablemente, todos los aumentos se van dando porque en la inflación ocurre esto, no hay mala intención que aumente. Las cosas aumentan porque también los costos se incrementan, los salarios, aunque atrasados, deben incrementarse, y todo eso genera, por supuesto, un mayor costo de la venta de un producto, sea servicio, un tangible o un intangible. Lo cierto es que vos decías, Virginia, recién, no alcanza para ir a comer. Bueno, es cierto, obviamente que hay un sector siempre de la población que es donde muchos políticos dicen, bueno, pero hay colas para comer en un restaurante. Sí, hay un sector de la sociedad que antes viajaba al exterior, hoy se queda cada uno en su provincia y quizás sin poder de ahorro consume en una comida, quizás cambie el vehículo, pero son cada vez menos quienes pueden hacerlo. Y en la otra punta tenemos gente que, lamentablemente, ya no puede alimentarse siquiera con lo básico. Germán, tenemos un mensajito que llega desde Rosario. Buenas tardes, Germán. Estamos en vísperas de elecciones. En otras ocasiones, al menos en las últimas dos de los últimos diez años, no se habían visto estos niveles. Es cierto el recuento que hace Raúl desde la ciudad de Rosario. Y agreguémosle, Germán, que suponiendo que haya un cambio significativo en la política económica argentina, ese cambio es paulatino. Esa es otra de las cuestiones que tiene que tener presente la ciudadanía, de que la solución no va a ser automática. Sin duda, Alejandro, no hay duda. Nos situamos primero que nada, más allá de acomodar a la economía, los niveles de pobreza recién se van a ver superados, haciendo perfectamente bien después de diez años. Hoy tenemos un índice de pobreza que no lo teníamos hace años. Teníamos... ...que no estábamos viendo estos niveles de inflación. Va a llevar mucho tiempo, o sea, más allá de lo de... La esperanza tiene que estar en que alguien empiece a hacer, o alguno, empecemos a hacer las cosas bien por mucho tiempo, ¿no? Nada va a ser automático, lamentablemente. Exacto, exacto. Germán, como siempre, no sé si, Vitu, tenés una pregunta más. Yo le agradecería a Germán. No, no, ha sido clarísimo y... Como siempre, digo, clarísimo. Y está bueno que se hablen las cosas así claras y que se sepa lo que está pasando porque es peor vivir creyendo que esto no está pasando y que esto es un... Y sí, que esto es algo que la gente dice por ahí. Exactamente. Germán, como siempre, un abrazo gigante. Es un repaso todos los meses sobre las situaciones que estamos. Tienen siempre las primicias sobre los porcentajes. Es doloroso, pero hay que conocerlos. Les mandamos un abrazo gigante, Germán. Gracias a ustedes, gracias por el consenso y para un gran honor estar con ustedes. Que tengan muy buen día. Muy amable. Ahí estábamos con Germán Romero, director del Centro de Almaceneros de la provincia de Córdoba. Como hacemos siempre, un repaso a ver cómo...